Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, en esta que es su radio, Coaching Golf Radio. Y yo soy Mariano Puerta, me he acordado de decirlo, para que luego no se metan conmigo. Estoy acompañado, como siempre, en estos programas por dos o tres personas, habituales y fijos, Octavio Rodríguez Morera. ¿Qué tal estás, Octavio? Buenas noches, muy bien, fantásticamente bien. Por supuesto, otro de los habituales, Chicho Morales. ¿Qué tal estás, don Chicho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos otra vez desde Gran Canaria, pues a hablar un poquito, cómo no, de golf. Vale, y desde un lugar que no es Gran Canaria, es Pamplona, Javier de Arbizu, director comercial de Reason, para España, Portugal y Andorra. También lleva Cleveland y XXIO, que me he acordado. ¿Qué tal estás, Javier? Hola, buenas noches, estupendamente, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos y queremos hablar, evidentemente, de Reason, evidentemente de Jon Ram, evidentemente de... ¿De qué queremos hablar? Venga, Chicho, tú, que tienes esa faceta tuya rápida de poner las cosas en su sitio. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, yo creo que la gran noticia fue otra vez, Jon Ram estuvo muy cerca de jugar ese playoff que al final, pues mira, qué pena. A partir de ese... Una pena, es una lástima ese bogey que le provocó que estuvo, pues, remando, remando, pero las trajineras en ese momento como que no aparecieron, no tenían mucha fuerza, porque incluso yo esperaba que encontrara el birdie en ese último hoyo y buscar ese fantástico desempate. Pero bueno, no fue así. La verdad es que está jugando Jon Ram de una manera increíble, bastante bien, bastante agresiva, como ya es conocido por todos. Ya se está haciendo un nombre, no un nombre, sino un nombre dentro del PGA. Recuerda que desde junio del año pasado ha conseguido esa tarjeta profesional, esa tarjeta PGA, y creo, si mal no recuerdo, ya va, pues, más de dos millones de dólares. Increíble lo que está haciendo. Por otro lado, Rafa Cabrera Bello lo hizo muy bien, bastante bien. Qué pena esa última jornada, aún así se quedó en el puesto 25-26 de este magnífico torneo, y baja a esa posición 35-36 mundial. Sigue bajando, pero yo creo que Rafa está esperando, puede haber algo. Yo espero muchísimo de él este año. No tanto como el año pasado, fue un año maravilloso, un año muy completo para él, pero puede caer un torneo este año, ¿por qué no? Bueno, y cómo no, John Rahn, Agüita, como decimos por aquí, está bastante bien. Sergio García, en breve, ya verás lo que se va a montar. Por todo, como dijimos hace muy poco, en el Open británico, que estoy seguro que va a dar muchísimo juego, muchísima leña, y que va a ser algo muy grande. Pero John Rahn, otra vez este fin de semana, ha sido voz popular. Hombre, claro, la estrella, si es que es la estrella de este año, ¿verdad? Oye, Javier, yo... Perdón un momento, destacó un poco la... cuando salgamos de la actuación de Gonzalo Fernández Castaño, que también se ha comportado. Exacto. Y nada, y decir que el próximo torneo es el de Players, y que ya están los horarios de salida, y ya tenemos el partidito de John Rahn, es John Rahn, Justin Rose y Martin Keimer. Bonito. Luego hablamos un poquito más del de Players, y el de Sergio, Sergio, Adam Scott y Mark Kutcher, también buen partido. Rafa Cabrera juega con Wesley Bryan y Emin Lovermac. Y nada más. Esos son los tres españoles que juegan en el de Players. Te lo has traído muy bien preparado, ¿eh? Oye, enhorabuena. Yo le iba a preguntar a Javier que, bueno, que nos cuente quién está jugando en el torneo de la PGA con Rison, que habrá muchísima gente jugando con ello, con Cleveland. ¿Qué modificaciones ha habido en los materiales? Que yo creo que a todos nos interesan. Y lo que tú creas que quieres contar, porque sería muy interesante, ¿no? Pues mira, para remontarnos a lo más reciente, ayer estaba jugando Smiley Kaufman con Rixon. G-Mac, que estuvo ahí en la pelea hasta la vuelta. Se deshinchó un poco al final, pero ahí estaba. Teníamos también a Gonzalo, otro de los jugadores Rixon de siempre. Y, bueno, tenemos ahí un grupo de jugadores que está dando bastante juego. En el PGA Tour siempre tenemos alguno en los puestos de arriba. Hemos tenido un final de temporada pasada muy bueno con Matsuyama, que ha hecho una temporada fantástica. Sí, es verdad. Colocándose en los puestos de arriba. Y, bueno, hay una visibilidad bastante importante de los jugadores de Rixon. No tenemos tantos como otras marcas que tienen más inversión en el Tour. Pero, bueno, Rixon es una marca pujante cada vez más presente en el Tour. Sí, efectivamente es así. Oye, ¿por qué tres marcas distintas? Cuéntanos un poco el motivo de ello. La casa madre es Rixon. Rixon pertenece a Sumitomo Rubber Industries, que es un grupo empresarial japonés muy grande, muy importante. Y es la división de deportes. Sí. Entonces, Rixon compró en el año 2007, compró Cleveland Golf para evitar su expansión en el mundo del golf. Luego tenemos también la marca XXO, es la gama de lujo de Rixon. Por ejemplo, para poner un paralelismo. Por ejemplo, Toyota y Lexus, pues Rixon y XXO. XXO es la marca de lujo. XXO no tiene presencia en el Tour porque es un material destinado más al público, digamos, de swing, medio y lento. Entonces, para seniors, etc. Entonces, claro, en el Tour no hay presencia de esta gente. Y es una marca de alta gama. De alta gama y material muy fácil de jugar. En el Tour, básicamente, los jugadores de Rixon llevan todo el material forjado de Rixon y el juego corto es Cleveland. Por una decisión estratégica de Japón, hace dos años decidieron centrar el juego corto en Cleveland y dejar el juego largo en Rixon. Por eso los jugadores del Tour llevan la visibilidad, la bolsa, la visera, la gorra, todo es Rixon. Y en el lateral de la gorra, Cleveland Golf. Curioso lo de XXO, que lo había visto en algunas tiendas en Madrid. Pero no sabía que era para Handicap Medio. Ten en cuenta que en el mercado asiático tiene mucho más empuje que marcas como HOMMA. No lo parece, pero no se vende tanto HOMMA en Asia, concretamente en Japón. Como podría ser XX... YO. En Asia es curioso porque en Europa reaccionamos el nombre Dunlop a marca barata. En Japón, Dunlop y XXO es lo mismo. Es lo mismo porque Dunlop pertenece al grupo Rixon. Curioso. Dunlop en Japón es sinónimo de calidad, de alto stand-in. Y XXO Dunlop en el mercado japonés tiene el 40% del mercado. Mientras otras marcas no llegan a 5. Es un dominador absoluto Dunlop y XXO en Japón. Sí, sí, es curioso el tema de las marcas y de cómo se realiza el marketing. Muy, muy, muy curioso. Oye, que materiales ha habido extraordinarios para este año y, bueno, y cambios de reglas que me figuro que han llevado también a modificar palos, ¿no? Sí, bueno, este año hemos lanzado la colección Z65 de Rixon. Es una colección de hierros forjados que continúan la colección anterior, que era la Z45. Octavio la conoce muy bien, esa colección. De hecho, él juega el modelo intermedio, el 745. Y es una evolución de esos hierros forjados. Tradicionalmente, el forjado japonés, no solamente con Rixon, sino con otras muchas marcas, ha sido sinónimo de calidad. Hay unas marcas muy buenas, como puede ser Mifuno y otras marcas con mucho nombre en el forjado, como puede ser Miura, Epon, Maruman, etc. El forjado japonés tiene un toque diferente. Es un sinónimo de calidad y está reconocido. Doice, doice, doice. Mira, Javi, para los que nos ven y nos oyen, la bola sigue siendo el estandarte de las marcas. ¿Es así o ha cambiado? La bola es un producto importantísimo. Piensa que no se cambia de hierros todos los días, pero sí se pierden bolas todos los días. Claro. Exacto. Entonces, la bola es un producto, detrás de esa pequeña pelotita que pensamos que no es gran cosa, hay una tecnología impresionante, unos estudios de ingeniería impresionantes. Entonces, lleva muchísimo, muchísimo estudio, análisis de aerodinámico, etc. Y es un punto muy fuerte para las marcas. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el freno que producen las reglas, o sea, la USGA y el Royal Accident, hay que tener en cuenta que frenan la posible evolución, porque claro, si no los campos, la evolución de la bola iría por delante de los campos. El I más D es bastante complicado de avanzar en la bola, porque la tiene completamente frenada. Es complicado. Es cierto que las bolas de ahora vuelan mucho más que antes, tienen muchísimo más control, son mucho más obedientes a los efectos, sobre todo, ayer mismo se comentaba en la retransmisión de la final del torneo PGA, son mucho más obedientes a los efectos, sobre todo, laterales, y es una de las cosas que las nuevas reglas de golf tienen que estudiar detenidamente. Hasta ahora estaba limitado el material en cuanto a los drivers, con el COR, con coeficiente de restitución. Exactamente, y con las estrías de los wedges también. Bien, creemos que la bola va a ser el próximo producto o material de golf que va a estar realmente regulado, porque los profesionales vemos cada vez más los campos se les quedan cortos. Entonces, es más fácil limitar un material utilizado para el juego de golf que alargar todos los campos. Sí, mucho más, evidentemente, mucho más. Ese proceso de fabricación es mucho más sencillo. Realmente sería una vuelta atrás, conseguir que no vuelen tanto, o por lo menos que no vuelen tanto para los profesionales, que esa puede también ser una opción. Lo que es curioso, y yo tengo una pregunta, Javier, es, por ejemplo, yo juego en el Real Club de Golf de Las Palmas, que creo que tú conoces también el campo, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Vale, y es curiosísimo porque en ese campo hay muchos, muchos jugadores que juegan con el Rison, que dejaron atrás la Tiles Pro V1, clásica, y se pasaron al Rison, solo por cómo se mantenían en esos greeners. Aparte de velocidad, distancia, etcétera, etcétera, el campo tampoco de distancia, tú lo conoces, es un campo corto, pero esa bola va muy bien en esos greeners. Octavio, tú estás de acuerdo, porque lo hemos visto, vamos a ver, yo he visto otras bolas, jugamos con otro tipo de bolas, y la bola no se detiene en green, a nivel, vamos. A mí preguntarme, yo juego ya hace bastantes años con la Z-Star, luego me he pasado, cuando salió la Z-Star XV, ya me pasé a la XV, que es una bola de cuatro piezas, yo no soy el más apropiado de hablar de la bola, porque sí es verdad que la aconsejo, sobre todo tiene bolas para distintos niveles de jugadores, y me parece una bola duradera, relativamente calidad-precia está muy bien, y no soy el más apropiado para hablar, porque voy a hablar bien de la bola. No, pero bueno, yo como Handicap 17, jugador amateur, y no porque está aquí Javier, yo me he pasado el ritmo, casualmente, y no sabía que venía Javier hoy. Yo te lo digo en serio, no para hacer la pelota, ni mucho menos. Pero es verdad que yo he notado, con mi Handicap 17, he notado que el golpe, sobre todo cuando estás a un golpe de distancia de 100 metros, de 50 metros, la bola sale mucho más controlada a la hora de aterrizar en el green, ¿vale? Sin embargo, en otros campos, como en otros campos, por ejemplo, como Meloneras, que es Paspalum, yo todavía estoy analizando qué bola puedo utilizar, porque, de nuevo, la Rison va mejor que, por ejemplo, Natailes, pero es que Paspalum, para retener la bola ahí, hay que hacer milagros. Bueno, a lo mejor hay que tener un handico más bajo, con esto no te quiero decir nada. Bueno, pero vamos, no sé la opinión de Javier, que la bola va, oye, pues, yo creo que muchas veces la bola se puede apoderar de un campo solo por el tema de el green, creo yo, vamos, ¿eh? Sí, yo, hay muchas, hay, tiene una gama bastante extensa, tiene como 5 o 6 bolas para los distintos niveles, y es lo que dice Javier, invertir en el I más D, sobre todo en la bola, hace que, y luego que vaya asociada a precio-calidad, pues, hace que muchos jugadores se decían, y sí es verdad que la bola es muy fiable en el aire, se controla, y se mueve mucho con unos efectos, puedes hacer muchas cosas con ella, y es bastante noble al final, pero es noble en todas las facetas del juego, o sea, es noble, la que juego yo, la de 4 piezas, es noble, la Z-Star, que tiene muchísimo mercado, pues, es una bola bastante, que abarca mucho handicap, y es noble la de 3-3-3, bueno, al final voy a terminar hablando de la bola. Yo es la que juego, la de 3-3-3, a mí me gusta esa bola. Pues, al fin, ha sido una bola que ha entrado muy bien en Estados Unidos, es complicado meterla en el mercado americano, y si no recuerdo mal, entró de cabeza, creo que está la segunda o tercera en venta, que lo confirme Javier, no lo sé muy bien, pero creo que va por ahí la cosa. Es así. Bueno, ¿hablas de la AD-3-3-3? Hablo de la gama más alta, de la X-Star. De la gama más alta, de la Z-Star, bueno. A ver, referente a las bolas, yo suelo hacer una comparación referente a las demás bolas, diciendo que las bolas hoy en día son como los coches, todos son buenos. Entonces, yo no me atrevería a decir, esta es mejor que aquella, o aquella es mejor que la otra. Hoy en día coges tres coches diferentes y todos son buenos. ¿Qué es mejor, Audi, BMW o Mercedes? Pues, es una elección difícil. Pues, en las bolas pasa lo mismo. No vamos a dudar de la grandísima bola, que es la Pro-V de Taylors. Y ahí están los resultados. Lleva muchos años siendo la líder en el mercado de la gama alta, y está en el Tour utilizada por muchos jugadores. A los jugadores del Tour, por mucho que les paguen, si no les gusta un producto, no lo juegan. Y tenemos ejemplos recientes, como por ejemplo Tiger Woods. Mucho que pagaban, quitaba la capucha del driver y veíamos otras cosas, o otros ejemplos recientes. Entonces, en bolas ocurre mucho esto. Hay marcas muy buenas de bolas, hay tres marcas hoy en día que yo diría que son las dominadoras del mercado, cada una en su segmento. Yo diría que Tiger sigue siendo la dominadora en gama de tres piezas. Es cierto que otras marcas, como TaylorMade, con la TP5, o Callaway con la Tour, nosotros con la Z-Star, estamos cada vez arañando más cuota de mercado, son todas muy buenas. La Z-Star en concreto funciona muy bien, lo dicen todos los jugadores de Rixon, en condiciones de viento fuerte. Dicen ellos que es una bola, entre comillas, muy obediente. Pero hay que tener... Hay que tener... ¿Está sonando algo aquí? Perdón. Cosas del teléfono. Cosas del directo, ¿no? Cosas del teléfono. Estoy en la habitación de mi hija y se lo hago con su teléfono. Entonces, luego hay otra serie. La gama de las dos piezas, que es la gama más utilizada en el mercado. Perdona, voy a acabar. Se cansa, se cansa. No, no, la quiere localizar quien sea, ¿eh? No, yo lo que quiero saber es qué bola utilizar de Rixon según el Handicap. No, pero sigue, sigue. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Tyler es el gran dominador en bolas de gama alta. Cada vez le vamos cogiendo más terreno. En bolas de gama media, te podría decir, por ejemplo, que Rixon está muy fuerte, Callaway también está fuerte y, en concreto, en el mercado inglés, Rixon es la bola número uno con la AD333. En el mercado de las dos piezas. En el mercado de las dos piezas, calculamos que es entre un 70 y un 80% de las bolas que se manejan en el mercado. Es para Handicap medios y altos, que es lo que abunda, lo que más abunda. A ver, yo tengo Handicap 6. ¿Tú crees que merece la pena que me cambie de la AD333 a alguna otra bola más cara y le voy a sacar rendimiento? Todo depende de tu velocidad de swing. Pues cada vez estoy más viejo, cada vez estoy más viejo y cada vez voy más despacio. La mayoría de gente, la mayoría de jugadores, lleva una bola no adecuada a su juego. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es toda una balanza. Una bola de alta gama, por ejemplo, de tres piezas, tipo Tour, suelen tener compresión entre 90 y 100, o 105. La Pro-V, la Pro-V-1X, la Z-Star, la Z-Star-XV. ¿Qué quiere decir lo de la compresión 90, 95, 100? Son compresiones altas para gente que la comprima. El tacto en green va a ser bueno, porque tocan muy bien todas estas bolas en green, pero un swing medio o lento no le va a dar compresión. Por tanto, no va a hacer volar esa bola, va a perder distancia. En cambio, un handicap 6, como tú, con un swing medio, puede coger una bola tipo Tour, por ejemplo, una tres piezas, pero con una compresión más baja, pues por ejemplo, una AD333 Tour, tiene compresión 75. Esta sí la vas a comprimir. A la Z-Star no le sacarás tanto rendimiento, a la AD333 Tour sí le sacarás rendimiento, porque sí la vas a poder comprimir y ganarás distancia. Y luego en green el tacto es muy parecido. Pues todas las marcas tenemos bolas... Adecuadas para cada persona y cada juego, ¿no? Bolas tipo Tour para swings amateurs. Espérate que me la voy a apuntar. Es la AD333, que es la que juego, pero le has añadido... AD333 Tour. AD333 Tour, vale, ok. La caja gris. La caja gris, vale. Pues esa es la que compraré. Oye, sigamos hablando de esto, pero justo después de una paradita muy pequeña para la publicidad, ¿os parece? Perfecto. Ok, pues volvemos, pero ya, 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 ya... Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Pues de nuevo estamos aquí, después de oír estos consejos tan agradables, simpáticos, profundos e importantes, incluso alguno tiene que ver conmigo directamente. Y estábamos hablando de bolas, de ventas, de palos. Cuéntanos, Javier, sigue con la manija. Cuéntanos cómo está el mercado en el mundo. Bueno, el mercado ha tenido una época, como todo el mundo sabe, de crisis, coincidiendo con la crisis global. En concreto, en el mercado español, hemos tenido una bajada importante de licencias. Hemos tenido una bajada importante en la venta, sobre todo de material duro. Lo que pasa es que el mercado español es un mercado muy peculiar. Tenemos dos mercados en España. Por un lado, el mercado nacional, el mercado local, y por otro lado, el turismo. Hemos podido sobrevivir a la crisis, entre comillas, lo de sobrevivir, gracias al turismo. El turismo, por los acontecimientos en el norte de África y por los problemas que hay a nivel internacional, ha provocado que mucha parte del turismo que antes iba a otros destinos se desplace a España. Y eso nos ha beneficiado. Zonas como Canarias, como Mallorca, como la Costa del Sol, como Alicante, Murcia, zonas turísticas han absorbido mucho turismo. Y eso ha compensado la bajada del mercado nacional. En cuanto al mercado nacional, sí es cierto que con la pérdida de licencias y la crisis se ha notado un descenso importante de las ventas. Hace dos años ya se niveló. El año pasado, en 2016, hubo ya síntomas de recuperación. Y este año tiene buena pinta. Este año parece que hay más alegría. No es nada para echar las campanas al vuelo, pero sí se nota una cierta recuperación y alegría. Ha sido una tendencia general en toda Europa. Yo creo que se nota la alegría. Fíjate, a mí me invitan a torneos y cuestiones de estas. Normal, ¿no? A todos nos pasa. Estoy más o menos en esta situación. Pero jamás me habían invitado a un torneo de tres días. Hotel de cinco estrellas. Increíble. En los últimos cinco años eso no había pasado. Y me ha pasado ahora. Tengo que ir día 22, 23 y 24 a la manga, a Murcia, con todo pagado. Me decían que hasta las copas, antes de mi sorpresa. O sea, algo ha cambiado, evidentemente. Y con una... ¿Esto no tienes amigos? No, bueno, es que es lo que tiene la radio, ¿sabes? Claro, estamos muy lejos. Pero sí es cierto lo que dices. Nosotros lo notamos en que hasta hace unos años lo que llamamos el torneo corporate, el corporativo, el torneo de empresa, era muy importante. Las empresas se gastaban fortunas. Yo he llegado a ir en avión privado invitado por empresa a una final a las Garbe. Eso desapareció. En los últimos años las empresas prácticamente habían desaparecido el mapa. Y ahora vuelve a haber otra vez torneos de empresa. Cada vez más están otra vez invirtiendo, están otra vez comprando material y están otra vez con ganas de volver. Y eso es un síntoma de recuperación. Creo que me toca ir a uno también igual a Fuerteventura. Ya os avisaré porque entonces hacemos lo posible para vernos al estar tan cerca. Bien. Buen sitio, ¿eh? Hay un par de campos muy buenos ahí, ¿eh? El último que se ha inaugurado en España fue hace dos años, al que dirige Braulio, ¿no? El del Faro. A ver, ¿cómo se llama el Jandía? Fuerteventura World, Jandía y el Salinas antiguo. Salinas. Sí. Está el Salinas que es ahora mismo el Green Keeper. Sí. Dime, dime. Y tenemos otro que es manejado por un grupo alemán que es el Play Inter Golf. Bueno, no sé. Campo chiquitito, muy simpático. Y bueno, ahí está. Ahí está. Pero el último no me acuerdo si es el de Jandía, el Faro Jandía o así se llama. Sí, Jandía Golf. Jandía Golf. Es el último que dirige Braulio. Exacto. Es cierto, ahí tenemos al Green Keeper Internacional que tenemos en Canarias. Es verdad. Que viene del Máster de Augusta, ¿no? Estuvo en Augusta, socio de Vandama. Y bueno, lleva ahí un par de años y en Salinas. ¿Están Salinas? No, estamos Jandía. ¿Están Jandía? ¿Se lo llevó Braulio? Sí, estamos Jandía. Compartiendo con Vandama que también va a chequear Vandama. No sé si en Salinas también chequea Salinas, que puede ser, ¿vale? Porque tenerlo en la zona y no tirar de él es imperdonable. O sea, es posible que esté en Jandía y que lleve Salinas o asesore Salinas igual que asesora Vandama. Sí, él viene aquí todos los lunes. Todos los lunes él viene aquí o está aquí en Las Palmas porque va y supervisa Vandama. Sí, todo eso es lo que hace Vandama. El martes día 2 pincharon los lunes, él estaba ahí personalmente supervisando. Contadme qué tenemos a lo largo de la semana y del fin de semana. Pues el de Players, que ya tenemos a Sergio. Hay tres españoles, Enlisa, Jon Rand. Sergio. Rafa Cabrera y Sergio García. Y la antesala de la boda. Es verdad, es ahora, en junio, ¿no? Sí, a ver si en Austin, sí. Y nada, es un torneo que ya ganó Sergio, el quinto grande, el bien o mal denominado quinto grande. Para mí me parece un campo. ¿Eh? En 2008 creo que fue. Exacto, sí. Y me parece un campo con... No me parece un gran campo, pero sí me parece un campo espectáculo. Sí. Da mucho de sí. Y como espectáculo. Yo creo que Sergio ahí se encuentra cómodo. Siempre ha hecho un buen papel ahí. Sí, sí, sí. La antesala de la boda y del British también. Bueno, vamos a ver ese hoyo maravilloso. Hoyo 17. Ahí hay muchas tricks en los lagos, ¿eh? No, no, vamos a ver. En los lagos. Hace dos años, la final de Internacional del Audi Canal Plus se jugó en ese campo. Fue un regalazo. Curioso que a esa final fue, como diría, un granadino afincado en Canarias que juega en la Gomera, en el Tecina Golf. Y él dijo, bueno, yo con mi Handica 24 voy a meterme en una competición. Bueno, para tener competición. Fue ganando, fue ganando, fue ganando. Gana Canarias. Se queda segundo a nivel nacional y se clasifica a jugar ese torneo. Yo lo tuve la suerte de conocerlo a Más Palomas. Y le dije, oye, te voy a llamar para hacer la entrevista. Lo entrevisté con par cuatro. Y lo entrevisté cuando llegaron de Estados Unidos de jugar en el Players. No el Players, perdón. El TPC. El TPC. Y me dijo que, claro, que es uno y yo, que le pegó el 9 o el pitch, creo que fue. Y que bien. Lo que pasa es que incluso hubo jugadores que hicieron el Verdi. Pusieron la bandera donde la ponen normalmente, habitualmente, la última jornada. La bandera complicada. Fondo derecha. Y aún así algún jugador hizo Verdi. Pero dice que, bueno, que te entra un poco de tembleque, ¿eh? O sea, que tampoco es. Imagínate cómo tienes la grada esa enfrente. Llena de gente que se pagan. No te digo lo que se paga por estar ahí. Pues un espectáculo. Es un espectáculo. Sí, los tres. Y el TPC es una gozada. Tanto el Oyo 16, el par 5, como el Oyo 17 dan mucho juego. No, pero eso es igual que el famoso Oyo 3. Ese par 3, perdón. Creo que es el 16. Que, bueno, que es un campo, se puede decir, de fútbol. Que aquello se llena de gente, el de Fénix. Ah, sí, el de Fénix. Bueno, este es otro espectáculo. Es otro espectáculo. Es otro espectáculo. Que te ha permitido beber alcohol y forman un espectáculo. Pues más o menos te es igual. O sea, no te permiten tomar alcohol, pero que es un espectáculo. Y la verdad es que es un hoyo. Y la gente, bueno, hay que estar ahí. Te entra una tembladera de piernas. Pero vamos. Es complicado, es complicado. Pero gran parte de esa tembladera viene ya no solo por el hoyo. Que el hoyo relativamente sin viento es acertar con el picho, con el 9. Depende del nivel de juego. Sino lo que tú dices. La grada es tener la grada que bordea la parte de atrás y la parte izquierda del hoyo. Eso, hablando mal y pronto, acojonó un poco. Por eso es impresionante lo que hizo en esta última edición. John Rump, además creo que era su primera participación en ese torneo. Y cuando llegó a ese hoyo, se puso, estaba a punto ya, estaba preparado para ejecutar el golpe. Se salió de la bola y se puso a animar al público. A decirle, venga, venga, aplaudir, animarme. Y las 20 o 25.000 personas quedan ahí aplaudiendo. Imaginaros lo que es eso. Si nosotros estamos saliendo en un torneo y hay 5 personas mirando y ya nos ponemos tensos, con 25.000 personas animándoles para la motivación. Total, es verdad. Bueno, pues mira, estoy viendo los datos aquí del Play. Bueno, el año pasado, recuerda que ganó, se me acuerdo perfectamente, Jason Day. Ganó con menos 15, ¿no? Pero estaba viendo ahora un poco los resultados anteriores. Y es increíble, porque en el 2008, Sergio García ganó con menos 5. Curioso. Hacía viento, sí. Hacía bastante viento. Con menos 5. Y además en Playoff, ¿vale? En Playoff, que le ganó a Paul Goidos. Aquí lo pone. Bueno, pues lo que estaba, es curioso, menos 5. El siguiente año Eric Stenso con menos 12. El siguiente año Tim Clark con menos 16. Choi con menos 13. Matt Kuchar con menos 13. Tiger Woods con menos 13. Además me acuerdo que iba acompañando con Sergio García, iba líder en ese momento, ¿te acuerdas? Y después se fue al agua. Intentó apurar, se fue al agua. Nada, que al final terminó un puesto, hizo doble bogey, triple bogey, creo que en el último hoyo, ¿no? Que salió con la madre de la Tesla, mandó al agua en el hoyo 18. Y después ya Ricky Fowler. Me acuerdo que gran victoria de Ricky Fowler hace dos años con menos 12. Eso sí me acuerdo yo muchísimo. Fíjate tú, se me queda más en la retina. La victoria de Ricky Fowler que la de Jason Day el año pasado, ¿eh? Sí. Pues sí. Oye, ¿y las chicas? ¿Qué tenemos de chicas este fin de semana? Muy bien. No tan... Bueno, Carlota Ciganda muy bien en México, que el puesto 17 empacada con muchísimas más. Y Beatriz Recari, que son las dos que pasaron el corte y volvió a ganar una coreana, una asiática. Segunda no era americana, que yo recuerdo. Y la tercera también coreana, bandera coreana. Siempre están ahí, ¿eh? Estén en el monopolio de los campeonatos. No sé, para la semana que viene estoy un poco desconectado del circuito femenino. ¿Chicho debe estar al día en eso? No, yo estoy desconectado. Yo lo que sí estoy al día es el Santander Tour, porque, bueno, la verdad es que hay que reconocer ahora que va a estar nuestro compañero Oscar Díaz, de Locos por el Golf, si no, no sé si lo sabes, que es el nuevo jefe de prensa de Santander Tour Femenino. No lo sabía. Él ha cogido las riendas, ahí estaba María Acacia, que... Sí, es verdad. María, con la cantidad de trabajo que tiene, yo creo que le delegó todo ahora a Oscar, que lo va a hacer estupendamente. Y, bueno, me pidió el correo, vamos a estar al día informados de todo este proceso de este año. Un torneo, recuerda, que, bueno, que se perdió, que era el Banesto Tour, y lo ha recuperado el año pasado, lo recuperó Carlos García Hitchfield, otra vez, en este caso, con el Santander. Salió muy bien el año pasado, la verdad es que fue, bueno, grandes resultados, buenos, muy buenos profesionales. Ahí está Luna Sobrón, que está jugando fantástico, y mira, muy bien, este año se ha recuperado, ya digo, se repite otra vez, y ya empezaron, hace poquito empezaron, y a Oscar, pues, nos va a tener informados, pues, de cada uno de esos torneos. Bueno, el año pasado, me acuerdo que, creo, si mal no recuerdo, empezó en Pedreña, homenaje a Sebe, y terminó la final, creo que fue en el Golf Santander, en Madrid. Creo que fue así, o empezó, o fue al revés, no me acuerdo. Sí, no recuerdo bien, pero se fue por ahí. Bueno, retomando lo de las chicas, ya he descubierto, se juega, creo que tienen una semana de descanso ahora, y juegan del 18 al 21 en Estados Unidos, en Kings Mill Championships. Es el primer torneo que juegan, ahí estarán, supongo, en la gran mayoría de españolas. Este fin de semana descansa. Destacar también el triunfo de nuestro amigo, John Daly. Ah, sí, es bueno. Esta vez lo han bañado en alcohol por fuera. Pero qué bruto eres. Sigue siendo un personaje a tener en cuenta, y con esto retomo, que ya no me había acordado de él, lo comentó Beamonte en la retransmisión del torneo, del PGA Tour, de Moe Norman, si no recuerdo mal. Un ball striker, un personaje, que si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, es la antítesis de todo lo que pueda, técnica de golf, ¿vale? Pero es curioso, para que veas que se le puede dar a la bola de cualquier forma, tiene un swing muy peculiar, donde cumple los parámetros básicos del golf, y es un tipo que nació en 1929, y murió en el 2004. Y ha ganado, ganó muchísimos torneos a nivel profesional y del circuito regular, y es digno de ver, o sea, es un personaje, es un personaje. Yo animo a la gente a que se conecte, es muy enorme, y tiene un swing en un solo plano que es difícil de ver, y su stand es completamente distinto, su grip es nefasto, pero tocaba la bola como nadie. Y ganaba, ganaba muchísimo. Con cumplir varios parámetros técnicos, el tipo tenía, no sé ahora si se podría defender con... En lo ahora, en lo actual, ¿no? Actualmente, porque sí es verdad, antes comentándolo en el material, que el material sí es verdad que ha unido a muchísima gente, o sea, ha subido el nivel de los jugadores. Si haces jugar, y esto aunque sea profesional, no está bien que yo lo diga, si haces jugar a muchos profesionales que están jugando en el circuito con el material antiguo, probablemente no estuvieran... Las vueltas no estarían al mismo nivel. No tienen... Es muy complicado. Claro, tienen buenos palos, pero no tanta habilidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso muchas veces cuando los comentaristas, tanto a nivel europeo, americano, que llevan muchos años retransmitiendo, les llama mucho la atención o hacen énfasis en aquellos jugadores que destacan por la habilidad. Y si se dan cuenta, cuando ves un torneo del circuito a nivel profesional, te das cuenta que los que están arriba son cuatro, cinco, seis, que realmente tienen habilidades. Y todos tenemos los nombres en nuestras cabezas. Oye, hubo... Les cuesta muchísimo. Quiero mencionar una cosa, porque en la ciudad donde vivo es en Guadalajara, y se jugó el Alps de las Castillas, que ganó Sebastián García. Yo estuve por allí, y la verdad es que, bueno, no es que sea una prueba de alto nivel, pero es de las pocas que tenemos en España de nivel. Y fue además muy disputado con un playo final, y ganó. Pudo ganar en el final este chico, que tenía muchas ganas y que tiene mucha proyección. Contadme alguna cosa más. Tenéis dos minutos, que para que se enfade conmigo, Octavio, que dice... Ya, ya, ya. Muy rápido. Hablando del Santander Tour, empezó el pasado día 16 y 18 de abril, en Santander, el campo del Santander, en Boadilla. Después se repitió otra vez en el mismo campo, el 25 y el 27. No entiendo, no sé por qué, ya me informaré. Porque para que se repita el mismo campo otra vez, yo creo que hubo algún campo que a última hora, pues cayó o algo, ¿no? Sí, probablemente... Después ya... Se te ha ido un poquito, Chicho. Se va el de mayo a La Peñaza, en Zaragoza, que donde, bueno, mucho viento, sabes que es un campo... Ahí cuando te llega el viento, te la... Y después, en junio, se van a Barcelona, a Vallomares... Sí, a ver, Vallomares. Y después, en septiembre, van a... A Real Club de Golf de la Pedreña. El 18 de octubre a Saudín, en Sevilla, y termina el 24 de octubre en El Saler, Campazo. Está muy bien. Ahí va a estar y vamos a hacer un seguimiento. Vamos a hacer un seguimiento a, no solo a este magnífico torneo profesional femenino, y que, bueno, lo veo de los torneos importantes, incluso, ¿por qué no? Ahí podría estar tu alumna, Octavio. ¿Por qué no? Podría, tenía que conectar con ella. Está jugando bien, no he podido conectar con ella, porque le están yendo, creo que le están yendo las cosas bien, ¿vale? Y no he podido, no he tenido la oportunidad de conectar, he estado guasapeando con ella, a distintas horas, pero no hemos conectado, no hemos podido, porque cuando no la pillaba viajando, entré en un lado, está a tres horas de Seúl. Ella vive, su abuela vive muy cerca de Seúl, está recibiendo en Seúl, y cuando no va en tren, va en coche, va a estar desplazándose por todo lo que es Corea del Sur. Y no lo he logrado, llevo una semana sin poder hablar y estoy un poco desesperado. Porque no, 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 no logro ponerme en contacto con ella. Pues que se venga para acá, que Corea del Sur no es un gran sitio ahora mismo en el mundo para estar, ¿eh? Con, con Trump creando los problemas que está creando y Corea del Norte no te quiero decir, ¿eh? Oye, eh, os voy a recordar que esto se ha acabado, qué lástima, qué término, el festival de hoy. Pues sí, pues yo, la batería me está cantando ya en el cable. Pues hasta aquí hemos llegado. Javier, muchas gracias, contamos contigo que vengas de vez en cuando, si a ti te apetece. Por supuesto, encantado de estar con vosotros. Octavio, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Gracias a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, como dice Chicho, y me alegro de estar otra vez con ustedes. Y, Chicho, no te queda, no te queda nada para tu cumpleaños, la semana que viene hay que celebrarlo, y en vivo y en directo además, ¿eh? Con un buen vino. A ver, a ver. Cuídense, hasta el programa próximo que será la semana que viene. Gracias por estar aquí. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. 2. Coaching Golf Radio. Gracias.